Estamos en el stand de Salazar, un fabricante de chisel, de rodillos y ha fabricado un nuevo sistema de grada rápida. Gorka, ¿nos puedes comentar un poquito por favor? Hemos fabricado un nuevo sistema de grada rápida, del cual utilizamos una ballesta que nos fabrica Bellota en 16 milímetros y el discota también. El sistema de la máquina, vamos a decir que conjunta la rapidez con la mezcla intensiva de residuos. Utilizamos Bellota, nos parece que nos da calidad y nos da un poquito de prestigio y la máquina a determinada velocidad mezcla los rastrojos. Es una máquina multifunción, la cual se va a poder utilizar en cualquier tipo de cultivo y preparación de suelo de siembra. Disponemos también de cultivadores, utilizamos la ballesta de 45-12 con refuerzo. Es una máquina también para preparar lechos de siembra antes de sembrar. Es una máquina muy fuerte, muy robusta. Muchísimas gracias, muy buenas ventas y que tenéis muy buena fe. Muy bien. Venga Gorka, gracias.